Me ha tocado la suerte de ser el telonero de un amigo del club, grandísimo poeta y además vecino del club, José Ramón de Llore. Pues buenas noches y bueno yo soy lo más que agradecido de que podamos estar otra vez aquí, que me hayáis invitado. Voy a hacer dos poemas del mismo libro que se llama Recife de sombras. El primero se titula Tardes del río, 1968. Emerge de las aguas, desnudez que se arroga en más puro deseo mostrándose tan solo. Y su piel amarilla, bronceada de barro y calentura, crepita y nos desnumbra como un faro. Ruedan gotas de polen como escamas por el hienzo sin surcos de su vientre. Pantita de sus lunares gociérnagas dormidas sobre la carne húmeda y traviesa que promete azoteas, igualidas y inotas. Ese chalpeo hacia atrás con las dos manos con gesto entre inocente y tentador. Y el alero del pecho riguroso escurpe sus pezones contraídos y la videz que conoce de sus músculos. Algo enciende la sangre en los presentes, cosquillea en las yemas de los dedos el aroma intuido de una carecia turbia. Paducea en las bocas un torrente de esa viva dulcísima y amarga y amanece la noche en los ojos. Que labren a hurtadillas las arrugas de la tela de vida al puris y a los muslos. Emerge de las aguas como un faulo en medio del desierto. Y todo se hace en sueño de imperiosa lujuria en la red de la caralla del verano. Y bueno, me voy a acercar un poquito a más. Es un poema que se titula Duende, 1981. Inundan las palabras la habitación de golpe como si fueran moscas. Se adhieren al espejo. Se disuelven deformes en el oscuro azul de tus dibujos. O se espacen borrosas por el suelo como negras hormigas fugitivas. Algunas flotan inseguras y frágiles y se evaporan luego finalmente con el humo del último cigarro entre motas de polvo y sabores nocturnos. Ruedan desde los libros que cubren la mesilla. Desde el montón de folios en desorden que entre notas, apuntes y aunque otro poema descansan en la mesa que sirve de escritorio. Desde el póster que cuelga al lado del armario. Resbalan por los surcos del vinilo. Trepan audaces por la papelera desde los doce o trece propósitos de carta que rompían mil pedazos y que ahora sé que nunca escribiré. Llegan desde la calle con un tambor de ruidos ajenos al perfume que respiro. Traspasan las cortinas de la ventana abierta y entrelazan su ritmo disonante. Con la ordinaria sarta de improperios e insultos que llueven los vecinos de la casa de al lado, enmarañando aún más los desacordes de una torpe y confusa sin fría. Y entre tantas palabras no encuentro ni una sola que me ayude a explicar esta inquietud, este anijón oscuro que me quema al mirar, la forma de tu espalda, tu cintura, el tono anacalado de los glúteos, desnudo boca abajo, sobre un cráter de sábanas fundidas, la sombra turbadora del escroto prensado entre los muslos, la lastida expresión de tu boca entreabierta, de tus labios brillantes todavía tras una noche larga, de insomnio y humedades, el cabello revuelto ensombreciendo las dudas de tu frente, el sueño que galopan ahora mismo tus párpados cerrados, la línea casi altiva de tu nariz perfecta, tu pómulo derecho, el lóbulo carloso de una oreja invisible, el gesto de los dedos encogidos, como atrapando un pájaro o echándolo a volar. Camino a la cocina saborea un temor que reconozco y que intento asfixiar en el tsunami de palabras que dejo tras de mí, ahogándose en la voz de tu pidernis y en las primeras luces de una mañana más. Sería casi hermoso que tu sueño durara tres días, por lo menos. Gracias.